Hoy inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, me den trono a la noble igualdad. Ya su trono dichísimo abrieron, las provincias unidas en el sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laudeles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, Lorena! 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 Emocionante la imagen de Yamil y la de Lorena Benítez de todas, cantando entre lágrimas. No hay nada más, no hay nada más que este sentimiento de unión de país, de equipo, de familia.